Muy buenas copias master y copias master, bienvenidos al canal y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de información Hoy chicos os voy a traer una nueva información de lo que sería de Fortnite, de los pases de batalla Más o menos os voy a decir que, más o menos por encima como va el tema de los pases y tal Como sabéis los pases de batalla siempre han ido de 3 meses por pase, vale Pues digamos que este pase de batalla va a ser anualmente, se ha filtrado incluso esta imagen Que algunos jugadores o en algunas plataformas le han salido Y chicos como estáis viendo sale alguna que otra imagen de skin y lo que sea el logo de... Ay dios me esperaba un segundo, esperabos, no, 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 no me mate, no, 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 déjame, déjame, no, 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 tío jope Bueno lo que estaba diciendo es eso, vale chicos Vamos a tener el pase anual y estoy viendo por ahí uno volando, a ver si lo puedo dar con el falcón Si le doy sin... le salen todos Vamos, chavales, ir dejando vuestro like por ese disparo Bueno que seguramente hay muchos más que lo han hecho mejor que el mío Pero bueno, ir dejando vuestro like y suscribiéndolos chicos Vale, continuamos con lo que estaba diciendo aparte de esa tontería enorme que acabo de hacer Pues chicos, más o menos lo he dicho, va a ser el pase anual esta vez Va a costar como estáis viendo en la imagen por lo que se nota 7800 buckets Porque vais a comprar lo que serían los 4 pases de batallas anuales Digo, bueno mensuales, como sabéis cada pase de batalla está siempre con 3 meses de pago Pues este pase incluye ya los 4 con incluso como igual que en los packs También los packs que nos van a dar también nos vendrán dentro de los pases anuales Pues lo dicho chicos, este pase va a venir ya con los 4 que tenemos No va a haber ninguno más Hasta el próximo año, o sea que yo espero como estáis viendo en la imagen Que sean buckets, 7800 son muchos buckets, son muchos babos del Fortnite Pero yo espero que por lo menos den el aviso de cuanto van a cambiar O digamos que en el pase de batalla que te salga en sí lo que diríamos cada pase Sabéis, es como este pase está bloqueado hasta dentro de 3 meses Como siempre ha sido Fortnite Fortnite como sabéis siempre han sido 3 meses por pase O sea los 12 meses del año Entonces chicos, cuando acabe este Cuando acabe lo que sería este último Este año, el 2019 chicos Pues digamos que en febrero sí, se va a saltar un mes Porque se lo lleva la temporada 1 del capítulo 2 Igualmente vamos a estar un año hasta el próximo febrero Ya con los 4 o los pases de batalla que nos vengan ya por delante Mucha gente yo creo que no se lo podrá permitir Si nadie tiene tantos pavos Sabéis, es como si nadie tiene tantos pavos No creo que la gente no se pueda permitir comprarse los 4 No sé si habrá alguna forma de que a lo mejor se bajen los pavos O solo puedas comprarte el pack Bueno, el pack Te puedes comprar solo en lo que sería la temporada En la que va a seguir la siguiente Y dentro de 3 meses también No sale muy bien Pero eso es lo único que puedo decir Es que como ya han salido esta imagen Enseñando lo que sería el pase anual de batalla Como que yo espero que pongan eso Que pongan lo que sería el... Que no lo pongan instantáneamente el mes Y que los que no puedan pagárselo Que se lo puedan pagar uno al mes Que consigan los 1000 pavos Como siempre del pase de batalla Y luego se lo puedan poner en el... Para comprarse lo que sería el pase de batalla Yo espero que sea así Pues bueno chicos Más o menos esta es la información De que os traigo para el pase de batalla Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo gente que os podéis suscribir al canal Compartirlo con vuestros amigos Y dejar like Como que chicos Yo me despido Y muchísimas gracias por ver el vídeo Hasta otra gente Adiós Woohoo